qué tal amigos bienvenidos a la jornada número 14 de la vuelta a españa 2021 hoy una etapa clave para el título español en una reseña de lo que aconteció ayer fue una etapa llana en la que se rompió los pronósticos de victoria se tenía previsto que fabio jacobsen ganaría pero no fue así y el que alzó los brazos fue florian sechal del decónico y que sep mientras que en la clasificación general no hubo cambios guardándose para la fracción de hoy en torno a los ecuatorianos el mejor ubicado en partir fue jefferson cepeda en el puesto 37 a 48 minutos y 27 segundos mientras que richard carapaz lo hizo a 57 minutos esto en relación a la general la fracción de hoy fue para que los favoritos al título se muestren puesto que se corrió en un perfil muy montuoso de 165 coma 7 kilómetros que empezó en don benito a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar y terminó en pico villuercas a una altitud de 1580 metros la jornada contó con tres puertos uno de tercera y dos de primera categoría el más complicado fue el final más adelante lo vamos a repasar más detalladamente la fuga del día estuvo conformada en inicio por 18 ciclistas hombres del caja rural lotos sudal inios cofides alpecin fénix san web la integraron ese grupo iba aumentando la diferencia conforme se iban transcurriendo los kilómetros llegando a tener una renta de 14 minutos y más el pelotón se tomaba una serenidad para después afrontar los últimos puertos cuando rezaban 65 kilómetros la fuga se empezó a descompactar sólo ocho ciclistas pasaron la cabeza de carrera román bardet danny navarro nicolás plodón rian gibson jesús herrada jay bain tom pidoc y chan busain en ese punto de la carrera el pelotón tenía una diferencia de 12 minutos en otras palabras el lote de los favoritos no tenía ninguna aspiración de ganar la jornada la lucha de la victoria de etapa fue desde la fuga román bardet jesús herrada nicolás plodón eran los más opcionados la llegada era subiendo y enfrente tenían al picón villuercas 14,5 kilómetros a la 6,2 por ciento de pendiente media muy complicado román bardet el francés atacó desde la fuga y a falta de 6,2 kilómetros no tuvo rivales el ciclista oriundo de francia mostró toda su experticia de escalador y triunfó en villuercas mientras que en los favoritos miguel ángel lópez atacó y enseñó que está dispuesto a pelear en las próximas jornadas para pelear por el podio hoy destacó cuatro segundos a roguets bernal hay y enric más mientras que hot christian heike mantuvo el mailoto rojo de líder en relación a los ecuatorianos jefferson cepeda sigue mostrando características de escalador y de buen ciclista hoy aguantó en el grupo de los favoritos hasta el final y concluyó a segundos de miguel ángel lópez el mejor de los favoritos y para finalizar una lamentable noticia para el ciclismo ecuatoriano richard carapaz acaba de abandonar la vuelta a españa 2021 tras la jornada número 14 esto debido al sobresfuerzo y la mucha carga de cansancio físico estamos seguros que con un buen descanso la locomotora del carchi se va a levantar y nos va a seguir brindando muchas alegrías más un país entero te espera para agradecerte todo lo que nos has brindado grande richard carapaz